Uruguay, país ubicado en la parte oriental de América del Sur, es conocido a nivel mundial por la belleza de sus playas, por tener la fiesta de carnaval y el himno nacional más largo del mundo, por ser la sede del primer mundial de fútbol y el primer campeón de esta importante competencia deportiva. En esta nación el tema ufológico siempre se ha tratado con seriedad e interés, tanto es así que fue uno de los primeros países en América Latina en crear de manera oficial en 1979 una oficina dedicada a la investigación y estudio del fenómeno ovni llamada Cree Dovni. En el episodio de hoy veremos desde un misterioso lugar en donde muchos aseguran haber vivido experiencias extrañas relacionadas con la presencia de los objetos voladores no identificados hasta encuentros peligrosos y dañinos con naves y seres extraterrestres. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Uruguay 1. Misterios en la estancia La Aurora. Iniciamos nuestro viaje en uno de los lugares más misteriosos de este país, la llamada estancia La Aurora, ubicada cerca del puente sobre el río Daimán, en la frontera entre Salto y Paysandú. Esta localidad es visitada de manera constante por una serie de turistas, no solo por la belleza de sus paisajes naturales y las diversas actividades deportivas que se pueden realizar al aire libre, sino también por la cantidad de historias que vinculan este lugar con el fenómeno ovni. Todo comenzó en el año 1976 cuando muchas personas del área comenzaron a ver una gran variedad de extrañas luces sobrevolando la estancia. Estas luces eran tan potentes que iluminaban todo el campo e incluso provocaban quemaduras tanto en los árboles como en algunos animales de la zona. El propietario de la estancia, Ángel María Tonna, fue testigo de uno de estos hechos cuando en la noche del 4 de febrero de ese año, observó una gran luz de unos 3 metros de diámetro que descendía del cielo hasta su terreno. Después de unos minutos, aquella luz se elevó hasta perderse en las alturas. Al día siguiente, Tonna y sus vecinos fueron al lugar donde había descendido la luz y vieron que todo el terreno había sido quemado, pero de una forma muy extraña, no como si hubiera sido provocado por el fuego de un incendio, sino como si una gran plancha caliente se hubiera posado en el lugar. De igual manera, los postes y los alambrados del área también estaban quemados. Un gran árbol llamado ombú quedó partido por la mitad y se encontró varios animales como liebres y otras criaturas de corral calcinadas en el lugar. Y se encontró que uno de los dos ombúes que había en el patio ahí afuera, había desaparecido y que había un agujero enorme para abajo. Entonces corrió a decirle a Tonna y vino y bueno, era eso. El ombú había desaparecido y quedó el cascarón y el agujero en el suelo. Y no tenía explicación de lo que había pasado. Ahora, se supone que era algo que tiraron desde arriba, se supone. Este insólito hecho fue investigado por la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de OVNIS, o CRIT OVNI, que es la oficina de la Fuerza Aérea Uruguaya encargada de la investigación de este fenómeno, que concluyó que aquella gran luz que vio Ángel María Tonna, su familia y los vecinos de la estancia, la aurora, y que provocó las quemaduras y muertes de distintos animales en la zona, no fue más que la caída de un rayo. Lo curioso es que meses después, un grupo de militares enviados desde la capital Montevideo pidieron autorización al señor Tonna para acampar en su terreno, muy cerca del río Daimán. Es por ello que muchos creen que aquella luz fue en realidad una nave extraterrestre y que la misión de estos soldados era conseguir pruebas físicas del descenso del OVNI. Una criatura, recuerdo, que llegó a la estancia y jugaba con un arma, de juguete obviamente, en el fuego a la noche y estando con los padres aparecieron nuestros amigos del cielo y le dijeron algo al nene y los papás vieron que estaban hablando con el nene. Te imaginas que quedaron sorprendidísimos, helados en la carpa ahí cerca del bosque donde se acampaba y el nene automáticamente, cuando se fueron estos seres, no hubo naves, aparecieron caminando de la oscuridad de la zona del Tajamar, una estatura de más de un metro y medio, y el nene se puso a conversar con ellos. Cuando volvió, le dijo algo al padre, que el padre no quiso comentar, solamente que no era él diciendo lo que decía, era una cosa muy trascendente, y que la paz y que la guerra, papá, y fue y tiró el arma de juguete en el fuego, y a partir de ese día el pibe empezó a contar historias. Fue una cosa muy, muy fuerte. Hasta el día de hoy, muchos locales y visitantes aseguran seguir viendo estas extrañas luces sobrevolando la estancia, y hay quienes afirman sentir una energía muy poderosa en este lugar. Es por ello que muchos creen que en la estancia, la aurora, existe una puerta dimensional que genera este tipo de energía a su alrededor o una base extraterrestre bajo su suelo, que permite la entrada y presencia de seres y naves alienígenas. Otros consideran este sitio como un territorio sagrado. Es más, aquí se encuentra una pequeña capilla dedicada al fraile Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, y que fue construida por los propietarios de este lugar. Muchas personas que se han acercado a este sitio aseguran haber sido sanados de sus enfermedades de manera milagrosa. ¿Qué misterios se esconden en la estancia la aurora? ¿Es posible que aquella luz que vio Tonga solo se trate de un rayo? ¡Atención exploradores! ¿Quieres llevarte un Nintendo Switch? Entonces participa de este sorteo exclusivo para miembros. ¿Cómo hacerlo? ¡Es simple! Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube y hacerte miembro en nivel Explorador Oro o Explorador Master. Si aún no sabes cómo hacerte miembro, aprieta el botón de unirse en nuestro canal de YouTube, selecciona el tipo de membresía de Explorador Oro o Explorador Master, ingresa tus datos y listo. Recuerda que si eres un Explorador Master, tendrás más oportunidades de ganar. ¡Pero eso no es todo! Todos nuestros suscriptores de Facebook también tienen una oportunidad. Asegúrate de seguirnos y suscribirte en Facebook para entrar en el sorteo. Para hacerlo, aprieta el botón de suscribirse en nuestra página, rellena tus datos y ya estarás participando. El sorteo se llevará a cabo el 23 de octubre durante nuestro podcast en vivo y serán dos los ganadores, uno por plataforma. ¡Así que suerte a todos los participantes! 2. Atacados por un ovni. Uno de los hechos más impactantes que le ocurrió a Ángel María Tona dentro de la estancia La Aurora fue el encuentro que tuvo con una de estas luces. El 18 de febrero de 1977 y que puso en riesgo su vida y afectó mortalmente a una de sus mascotas. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando Tona y su capataz Juan Manuel Fernández se encontraban recorriendo sus tierras cuando notaron que todas las luces del rancho se apagaron. En un principio pensaron que se trataba de un apagón en la zona o un cortocircuito. Debido a ello, Tona se dirigió hacia la fuente de energía que se encontraba cerca del granero. Mientras caminaba, su fiel perro, Topo, que solía acompañarlo durante sus paseos por el campo, lo siguió. Fue en ese trayecto cuando Tona escuchó un ruido que llamó su atención, luego vio un objeto volador con forma de plato flotando muy cerca del suelo y que parecía estar rodeado por fuego. Al aparecer esta nave, las vacas del lugar comenzaron a inquietarse, mientras que Topo, como los otros perros del campo, comenzaron a ladrar de manera descontrolada. Fue entonces que el desconocido artefacto comenzó a comportarse de manera muy extraña, realizando movimientos erráticos por el lugar, llegando incluso a golpear y quebrar varias ramas de un árbol que se encontraba cerca. Mientras esto ocurría, Tomna y su perro se alejaron del sitio asustados, pero al hacerlo, el objeto emitió una luz muy potente que iluminó todo el corral. De manera inexplicable, el ranchero cuenta que se sintió atraído por aquella luz como si estuviera hipnotizado por ella. Fue en ese momento que tanto su perro como él caminaron hacia el ovni. Tomna notó que, de pronto, el objeto cambió la forma de la luz que proyectaba y se convirtió en seis haces luminosos, tres a cada lado de la nave como si fueran alas. Al ver eso, sintió una descarga de energía y un calor muy intenso que recorrió todo su cuerpo. Tras pasar algunos minutos, el objeto comenzó a alejarse lentamente mientras cambiaba el color y reducía el brillo de sus luces. Luego voló hasta perderse en unos bosques cercanos. Sin embargo, el caso no terminó allí. Después del encuentro, el perro Topo dejó de beber agua y de comer sus alimentos. Para el tercer día del incidente, la querida mascota fue encontrada muerta. La autopsia que se le realizó concluyó que el animal había sido expuesto a una fuente de calor muy extrema, tanta que licuó la grasa que tenía debajo de la piel y la había trasladado al exterior a través de los poros. Además, sus vasos sanguíneos y capilares habían sido destruidos, lo que provocó un sangrado interno que, al final, le provocó un paro cardíaco y su posterior muerte. Pero eso no fue todo. Al día siguiente del encuentro con la nave, el Sr. Touna comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo. Al ser analizado por el médico, se concluyó que tenía una quemadura provocada por algún tipo de radiación. Al parecer, en un momento en que la luz del ovni fue más intensa, el testigo se cubrió los ojos con ese brazo, lo que lo expuso a esta energía dañina. Por suerte, la quemadura logró curarse con el paso del tiempo y algunos remedios caseros. Este caso nos recuerda al incidente ocurrido en 1980 al agricultor argentino Fermín Albornoz, que también tuvo un encuentro con un ovni que emitía una luz muy potente que luego le provocaría heridas y quemaduras en su espalda y lesiones en uno de sus ojos. Uno de los perros que lo acompañaba también sufrió quemaduras en el lomo, que le dejó una marca permanente en esa parte de su cuerpo. ¿Qué hacía esa nave en el rancho de Ángel María Tona? ¿Por qué lo atacó de esa manera? ¿Y qué tipo de tecnología poseen estos extraños artefactos que son capaces de provocar la muerte de los seres vivos que habitan este planeta? 3. EL EXTRAÑO FENÓMENO EN LA ROCHA Otro punto de este país en donde el fenómeno ovni se hace presente es en una carretera del departamento de Rocha, ubicado cerca de la frontera con Brasil. A inicios del 2023, muchos testigos, entre pobladores y visitantes de esta localidad, afirmaron haber visto durante varios días una serie de luces extrañas que interferían con el funcionamiento normal de los motores de los vehículos y los sistemas de posicionamiento global, también conocidos como GPS. La experiencia ha sido fea porque se han arrimado feo las luces, yo la podía agarrar con mi teléfono, que es un teléfono jodido. Ya hemos visto, van 10 noches de corrido que las vemos. Anoche, no más que era una noche de esa razón, la vi muy cerca, muy cerca, me asusté, me asusté feo. Algunas de estas luces realizaban formaciones triangulares y otras flotaban de manera separada por el pueblo. Los testigos señalaron que todos estos objetos volaban con dirección a Brasil. ¿Es posible que estas luces hayan sido naves procedentes de otro planeta o artefactos hechos por una tecnología avanzada aquí en la Tierra? Si fuera esto último, ¿qué tipo de aeronave terrestre es capaz de interferir con los sistemas de GPS e impedir el funcionamiento de los vehículos que transitaban por la zona? El periodista uruguayo Gustavo Descalzi fue una de las personas que pudo dar testimonio de los extraños fenómenos que ocurrían en la carretera de la ciudad de La Rocha. Cuenta que en diciembre de 2022, a la altura del Parque Nacional de Santa Teresa, vio mientras manejaba una serie de resplandores inexplicables en el cielo, al mismo tiempo que los sistemas de GPS de los artefactos que llevaba consigo dejaron de funcionar. Según Descalzi, a pesar que en la zona existe una base militar, el hecho no fue investigado por las autoridades, por lo menos no de forma oficial. Se sabe también que los testigos alertaron de estas presencias a la policía. Sin embargo, no es la primera vez que estas extrañas luminarias se presentan frente a cientos de testigos en los cielos de territorio uruguayo. Uno de los casos más recordados es el ocurrido el 26 de octubre de 2006, cuando alrededor de las 11 de la noche, varios vecinos de la localidad de Paysandú, ubicada en el extremo occidental de Uruguay, aseguraron haber escuchado dos fuertes explosiones que incluso llegaron a romper algunos vidrios de los edificios de la ciudad. Luego de los estallidos, las personas informaron a los medios de comunicación, principalmente a radios locales, el avistamiento de una gigantesca nave triangular que volaba sobre la ciudad a muy baja altura, sin hacer ningún tipo de ruido. Lo curioso es que otros pueblos vecinos aseguraron haber visto también una serie de luces misteriosas. 4. Avistamiento masivo en Paysandú Justamente, es en la localidad de Paysandú donde ocurrió uno de los mejores y más recientes casos de avistamientos masivos en Uruguay. El incidente se produjo en las primeras horas del sábado 11 de febrero de 2023. Según informó el diario El País de Montevideo, ese día 20 personas, entre ellas el director de turismo del balneario Termas de Almirón, José Manuel Galván, divisaron una serie de luces rojas sobrevolando la ciudad mientras se celebraba una fiesta tradicional local. Y al mirar hacia el horizonte empiezo a ver unas luces que no eran comunes, no eran lo que uno acostumbra a ver en el cielo. Como ustedes saben, yo vivo hacia las afueras de la ciudad, estoy acostumbrado a ver el cielo de manera despejada y ver algún satélite que se mueve a velocidad constante. En este caso lo que veía me llamó la atención, me di cuenta de que no era algo normal y entonces lo primero que hice fue llamar a los camarógrafos que estaban en ese entonces. En primer lugar eran luces, por momentos era una, llegaban a ser hasta tres, a veces se veían equidistantes muy cerquita una de otra, de repente desaparecían y aparecían en otro punto del horizonte, más distante entre sí. De repente cambiaban de tonalidad, más fuerte o más suave, tirando un tono rojizo. Y la segunda acción acertada, además de llamar a los camarógrafos para tener imágenes de alta definición, porque esas 20 personas que estábamos presentes tratábamos de nuestros celulares de captar el momento, pero se veía prácticamente ilegible, era muy difícil identificar o distinguir lo que se veía en la pantalla del teléfono. Entonces creo que la primera acción acertada fue tener una cámara de alta definición, que repito, los fotógrafos se acercaron de inmediato a captar el momento. Y la segunda acción, que creo que fue acertada y fue rápida, fue ágil, fue llamar al jefe del aeropuerto. Ese mismo día, el jefe de Defensa Nacional del Aeropuerto Internacional de Paysandú, el capitán Carlos García, también reportó el avistamiento de cuatro luces intermitentes de color rojo que no pudo identificar. Fue tanta la conmoción provocada por estos extraños objetos, que pronto la oficina de investigación OVNI de la Fuerza Aérea Uruguaya, la CRIT OVNI, intervino y comenzó con las investigaciones del caso. Según un comunicado oficial, la agencia recibió alrededor de 100 testimonios, de personas que aseguraban haber visto las mismas luces en el cielo. Pero no solo se reportaron estos hechos a través de las fuerzas militares, también en las redes sociales, muchos usuarios compartieron sus videos y fotografías del avistamiento. Se encuentra llevando a cabo una investigación en el departamento de Paysandú, en el oeste del país, tras recibir denuncias sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo. ¿Cuál era el origen de estas misteriosas luces? Desde entonces, se propusieron distintas explicaciones para aclarar el hecho, desde que se trataba de drones o aviones hasta el paso de la Estación Espacial Internacional. Lo único que me queda es esos objetos luminosos en el cielo, que parece que se mueven de manera media regular, que sería coherente con el pasaje de esa Estación Espacial Internacional. He visto otros videos en Twitter, que no puedo chequear la veracidad, porque he visto muchos videos que se publican y son videos anteriores de otros países, y donde se ven cosas que se mueven en el cielo, que pueden ser muchas cosas. Puede ser una persona con una especie de luz, o un reflejo de una luz cercana a la lente, o un fenómeno mismo del detector del celular. ¿Los radares captaron algún movimiento? Porque las consultas que hice decían que los radares no habían captado en... Bien, yo no tengo conocimiento de que haya detectado ningún radar el pasaje. Por eso comentaba que uno podría ir a sitios donde se muestra el tráfico de aire en tiempo real y ver los datos históricos, saber si había una aeronave. Yo no tengo claro si la Fuerza Aérea tiene cobertura de radar en esa parte o se utiliza datos de, por ejemplo, Argentina o Brasil, para saber si había una aeronave. Hay también quienes creyeron que se trataba de naves espías de alguna potencia militar extranjera, debido a que, por esos días, los Estados Unidos y Canadá anunciaron el avistamiento y derribo de por lo menos cuatro artefactos voladores no identificados, que provocó una gran cobertura mediática y preocupación dentro de la población norteamericana. En aquellos días, algunos políticos, militares y periodistas de estos países lanzaron la hipótesis que estos objetos eran artefactos espías chinos. Sin embargo, debido a que muchos de ellos al ser derribados cayeron al mar, fue imposible confirmar su procedencia. ¿Es solo una coincidencia que estos avistamientos en Uruguay se hayan producido en estas mismas fechas? ¿Es posible que estas luces, vistas en Paysandú, se tratasen de algún tipo de tecnología militar de alguna potencia mundial o fueron verdaderas naves de origen no humano? Según el informe realizado por la Cree Dovni, presentado en el mes de mayo, es decir, casi cuatro meses después de haber ocurrido estos hechos, se concluyó que las luces vistas por decenas de testigos tanto en la zona del aeropuerto como en otras partes de la ciudad de Paysandú, fue simplemente el paso de los satélites Starlink pertenecientes a la empresa SpaceX. 5. Captado por radares Y de la ciudad de Paysandú, viajamos al Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado en el municipio de Colonia Nicolich, en el departamento de Canelones. El 25 de diciembre de 1990, los radares de este terminal aéreo detectaron la presencia de dos objetos voladores no identificados. El controlador aéreo, Omar Vera, que presenció el fenómeno en el radar, aseguró que el avistamiento se produjo por unos cuantos segundos y que, además, estas naves también fueron vistas por sus colegas de Argentina, quienes se comunicaron con él para preguntarle si había captado el vuelo de estos ovnis. Vera le confirmó a su colega que tanto su equipo como él también los tenían registrados en el radar, mientras que sus colegas argentinos señalaron que la fuerza aérea de su país ya había dado la orden de enviar aviones militares para seguir a las naves no identificadas. Según se informó en esas fechas, los ovnis aparecían y desaparecían del radar de manera inexplicable hasta que, de un momento a otro, desaparecieron completamente. Esto no pasaría a ser una historia más de encuentros con ovnis en los aeropuertos si no fuera porque Omar Vera tenía consigo en el momento del avistamiento una cámara de video con la que pudo grabar la prueba del extraño fenómeno y mostrarla a la población a través de distintos medios de comunicación. Un poquito más adelante estaba, hay un poquitito más adelante de esa línea, ahí está, ahí lo tenés, ahí tenemos otro, tenemos otro ovni ahí aparentemente que está a dos miles y media de la 24 y el otro allí, ahí hay uno, este es el número dos, el que viene a tres y que está sonando Alejandro con la, con la lafisera y el primero está. Vimos esto y bueno, fue de una duración corta, tres, cuatro segundos y inmediatamente después de Argentina nos llamaron La importancia de la grabación de Omar Vera se debe a que, en la mayoría de los casos, este tipo de evidencia suele mantenerse en secreto por parte de las autoridades gubernamentales y militares y son pocas las veces en que estas pruebas son mostradas al público. Pero el caso Vera no fue el único en que los controladores aéreos se enfrentaron a lo inexplicable. Un año después, en octubre de 1991, alrededor de las 8 y 15 de la noche, también en el aeropuerto de Carrasco, el controlador aéreo Luis Alberto Otegui se encontraba en la torre de control junto a un colega cuando vieron aproximarse unas luces que parecían pertenecer a una aeronave comercial. Si bien en ese momento no tenían ningún aterrizaje programado, los controladores encendieron las luces de la pista para guiar a los pilotos. Sin embargo, lo curioso es que aquella aeronave no era captada por el radar. Después de unos segundos y cuando se esperaba el descenso del supuesto avión, las luces de pronto desaparecieron sin dejar rastro. Le consulto a mi compañero si él tenía algún tránsito viniendo en este momento, porque no lo teníamos previsto, y yo no lo veía en la pantalla. Me dice, no, no, que yo sepa, no hay nada. Y eso que está ahí, que si él vuelve la cabeza, dice, no sé, pero prendámosle las luces, ¿no? Y prendió todas las ayudas visuales, las luces de pista, la que le da la senda de planeo. Ni bien se prenden las luces, no sé si uno o dos segundos, porque el tiempo es muy difícil de calcular en esas circunstancias, se apaga, ¿no? O sea, así como la estábamos observando en una trayectoria normal de una aeronave que terminaría supuestamente con un aterrizaje del cual no estábamos enterados de antemano, se apaga. Y no se ve ninguna aeronave, ni se siente ningún ruido, ni se acabó la historia. ¿Qué eran aquellas luces que se aproximaban a la pista de aterrizaje? ¿Por qué no eran captadas en el radar? Y si no aterrizó en el aeropuerto, ¿a dónde fue? Otro caso conocido en Uruguay que involucra a una aeronave ocurrió en 1976, justamente sobre la mencionada estancia La Aurora, cuando una gran bola luminosa persiguió por varios kilómetros a un avión de la aerolínea uruguaya Pluna, que ese día sobrevolaba este misterioso lugar. Después de acosar unos minutos al vuelo comercial, la esfera de luz simplemente desapareció. Este caso también fue investigado por la Fuerza Aérea Uruguaya. 6. LOS PESCADORES DE DURASNO Pero no solo los controladores aéreos o pilotos tienen encuentros con estas extrañas naves. En estas tierras sudamericanas, el fenómeno ovni ha sido visto por centenares de personas. Uno de los casos que llamó la atención de los medios de comunicación fue el ocurrido el 7 de abril de 2012 a un grupo de pescadores que estaban acampando a la orilla del Río Negro, en el departamento de Durazno, localizado en el centro del país. Ellos cuentan que poco después de la medianoche vieron en el cielo una luz de color rojizo muy llamativa. Los pescadores, acostumbrados a ver distintos tipos de luminarias en el cielo nocturno, aseguraron que aquella luz no era una estrella, un meteorito ni un avión. Llegaron a esta conclusión principalmente por los movimientos que realizaba, a veces avanzando, luego retrocediendo, después se elevaba al cielo para luego descender, acercándose hasta donde los testigos se encontraban. También los pescadores se sorprendieron que la luz pudiera controlar su propio brillo, haciéndolo más tenue o más intenso en distintos momentos. Además, señalaron que aquella luminaria venía acompañada de un zumbido muy suave, pero aún así fácil de escuchar. La luz permaneció suspendida en el cielo durante unos 15 o 20 minutos, para luego moverse y pasar por encima de las cabezas de los testigos, provocando un gran temor entre ellos. Por suerte, y a pesar del susto inicial, los pescadores pudieron grabar esta presencia en el cielo. Y bueno, unos compañeros que se iban en ese momento en el bote, nos alertan de esa luz que se estaba viendo en el horizonte, ahí en el cielo. Y nos arrimamos a la orilla a mirar, y bueno, notamos que en un momento esa luz se elevó, se elevó de una altura importante, y se va hacia la ciudad de Durazno. Y continuamos mirándolo hasta que un momento se empieza a venir hacia nosotros, donde estábamos nosotros, y que fue cuando pudimos lograr las imágenes y los comentarios entre los compañeros acá. Los compañeros del bote en el río dijeron que en un momento dado desapareció la luz. Otra luz que llamó la atención de los medios fue la grabada en febrero de 2023 por un grupo de trabajadores de un campo ubicado en la zona de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo. Los hombres divisaron a lo lejos una luz muy intensa al lado de unos árboles, la misma que desapareció minutos después rodeada de una nube negra. Es difícil saber el tamaño de la luz, sin embargo, parece ser muy grande si se toma en cuenta que los testigos se encontraban a gran distancia, y se compara la dimensión de la esfera luminosa con el tamaño de los árboles que tiene alrededor. Los trabajadores negaron que se tratase de algún tipo de fuego o incendio en la zona debido a que, luego, cuando fueron al lugar donde se presentó la luz, no encontraron rastros de quemaduras en el pasto. Los testigos afirmaron que nunca habían visto algo similar y uno señaló que, luego de ver la luz, sus ojos comenzaron a dolerle por varias horas debido a la potencia de su brillo. ¿Cuál puede ser el origen de estas extrañas luces que aparecen y desaparecen de la nada y que se mueven de forma inteligente? ¿Se trata acaso de algún fenómeno natural, aún desconocido por la ciencia, o quizá algún tipo de manifestación de otras dimensiones u otros planetas? Número 7. La foto de la playa Shangri-La Pero no solo se han grabado videos importantes en Uruguay, existen también registros fotográficos que, por la claridad y nitidez de las imágenes, son consideradas como pruebas relevantes dentro de la ufología mundial. Una de las fotos históricas relacionadas con el fenómeno ovni en este país es la tomada por el joyero Yamandú López, quien, el 23 de septiembre de 1968, fue testigo del paso de un objeto volador de origen desconocido mientras se encontraba de vacaciones junto con su esposa e hijos en la playa de Shangri-La, ubicada en el departamento de Canelones. Eran alrededor de las 6.30 de la noche cuando López paseaba en la playa y mientras le tomaba fotografías a sus hijos, el padre comenzó a escuchar un zumbido muy extraño en el ambiente. Fue entonces que la familia levantó la vista y vio un objeto que volaba sobre ellos. Este artefacto tenía una superficie metálica, una base circular de color plateado y en la parte superior mostraba una especie de cúpula de color negro. Luego de salir de su sorpresa inicial, el señor López tomó su cámara y logró tomar dos fotografías antes que el objeto se perdiera en el cielo. En ellas puede verse claramente la forma y el aspecto de la nave. Las imágenes fueron analizadas por técnicos de la compañía de cámaras fotográficas Kodak y diversos fotógrafos estadounidenses, argentinos y de otras nacionalidades, quienes luego de ver los negativos y las fotos originales, descartaron algún tipo de manipulación o edición. Pero esta no es la única foto importante tomada en este país. El 11 de julio de 1977, alrededor de las 3 de la tarde, el señor Héctor Rufino Delgado estaba trabajando en un invernadero que tenía en la parte trasera de su casa ubicada en la ciudad de Florida, cuando oyó una especie de zumbido que él comparó con el que hace un ventilador. En un principio, el testigo ignoró el ruido. Sin embargo, cuando se hizo más fuerte, decidió salir del invernadero y ver qué estaba sucediendo. Fue entonces que vio a unos 200 metros de donde él se encontraba un objeto plateado con forma de disco que se movía lentamente a unos 50 metros sobre el suelo. Fue entonces que Rufino fue a su casa, tomó su cámara fotográfica y pudo captar al objeto cuando éste ya se estaba dirigiendo al sur. Luego de realizar la imagen, el ovni aumentó su velocidad y se perdió en el horizonte. Otra de las imágenes importantes tomadas en Uruguay relacionadas con el fenómeno ovni es la obtenida por Rosario La Rosa, mientras se encontraba en el balneario de Pariápolis, ubicado en el departamento de Maldonado y que fue dada a conocer a la opinión pública en 2021. En las más de 80 fotos que se tomó en el lugar junto con su pareja, hubo una que le llamó la atención al capturar un objeto extraño que volaba a gran velocidad sobre el mar. El ovni es una esfera de apariencia metálica e incluso se puede ver cómo se refleja la luz del sol en su superficie. Esta fotografía llama mucho la atención porque se asemeja a los objetos voladores que se han estado viendo en los últimos meses, como las imágenes y videos captados por el ejército de los Estados Unidos en Irak. Allí se ven esferas u orbes que tienen una superficie metálica que son capaces de volar a grandes velocidades, a pesar de no contar con alas ni con medios de propulsión visibles. En la actualidad, las grandes potencias militares del mundo están discutiendo si estas esferas metálicas son naves de tecnología humana o, como algunos creen, se trataría de naves de origen extraterrestre. ¿Tú qué opinas? 8. ENCUENTRO CON SER HUMANOIDE Dentro de todos los aspectos relacionados con el estudio del fenómeno ovni, los llamados encuentros del tercer tipo, es decir, el avistamiento no solo de naves de origen supuestamente extraterrestre, sino también de sus ocupantes, son los que más interés y misterio generan entre los ufólogos y demás personas que investigan estos temas. Uno de los casos más extraños ocurridos en Uruguay sucedió el 28 de octubre de 1972 en la isla de Lobos, ubicada en el Océano Atlántico, a 8 kilómetros de Punta del Este. Esta isla debe su nombre a la cantidad de lobos marinos que habitan en esta zona. Aquí se encuentra un faro de unos 60 metros de altura que era cuidado y resguardado por la marina de este país, para lo cual mantenía un pequeño grupo de entre 4 o 5 militares que realizaban por lo general tareas rutinarias de vigilancia en las instalaciones. Sin embargo, esto cambió aquella noche del 28 de octubre cuando uno de los cinco miembros de la Armada, el cabo Juan Fuentes Figueroa, se topó con lo desconocido. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando el cabo Fuentes decidió revisar los generadores eléctricos que daban energía al faro. Para ello, debía caminar unos 45 metros, que era la distancia que separaba la casa donde vivían los militares hasta el faro. Mientras se dirigía hasta el lugar, vio a lo lejos la presencia de unas luces que se posaban sobre la terraza del faro, ubicada a unos 6 metros del suelo. Al no poder explicar cuál era el origen de esas luces, el soldado de inmediato pensó en la presencia de intrusos, así que regresó a la casa donde vivía con sus compañeros, tomó su arma y se dirigió rápidamente al faro. Al acercarse, pudo notar que en realidad aquella luz provenía de un objeto o nave. Esta tenía la forma de un cuenco invertido, poseía una superficie metálica y medía entre 4 y 5 metros de diámetro. En la parte superior, tenía una cúpula y una especie de antena que tenía forma de un sacacorchos que giraba sobre sí misma. La nave también presentaba una puerta y lo que parecía ser patas o un tren de aterrizaje en su base. Pero no solo eso, pues Fuentes no solo vio este increíble objeto, sino que además pudo distinguir hasta tres figuras de forma humana. Estas medían entre 1,50 y 1,70 de estatura y parecían vestir trajes negros. También notó que sus movimientos eran lentos. En cuanto a su cuerpo, lo que más le llamó la atención es que sus cabezas eran largas, como si tuvieran una especie de protuberancia que nacía en sus nucas. A pesar de presenciar esta extraña escena, el soldado no se detuvo. Por el contrario, caminó con mayor determinación hacia estos seres. Cuando ya se encontraba a unos 27 metros del faro, sacó su arma y apuntó hacia una de las figuras con la intención de dispararle. Sin embargo, en ese momento, las entidades notaron su presencia y le impidieron realizar el disparo. ¿Cómo hicieron esto? Fuentes señala que sintió una especie de vibración en todo su cuerpo que le puso la piel de gallina y tuvo la extraña convicción en su mente de que sería inútil dispararles a esos seres. Luego, las figuras subieron a la nave y una vez allí, el ovni alzó vuelo en completo silencio. Fuentes regresó al lugar donde se encontraban sus compañeros, pero ninguno le creyó. Sin embargo, días después, el soldado fue sometido a una gran variedad de interrogatorios militares y pruebas psicológicas. Las mismas que llegaron a la conclusión que el testigo, sin importar lo que haya visto, decía la verdad. ¿Qué vio el cabo Juan Fuentes Figueroa posado sobre el faro de la isla de Lobos? 9. TERROR EN 33 Pero el caso ocurrido en la isla Uruguaya no es el único en que personas de este país se topan con seres provenientes de otro mundo. La siguiente historia tuvo lugar el 20 de abril de 1980 en la ciudad 33, ubicada en el departamento del mismo nombre. Un joven de 19 años, Luis Vital Carneiro, regresaba a su casa después de visitar a unos amigos cuando vio en un campo cercano una luz extraña que estaba flotando sobre el área. Al llamar su atención, notó también que a unos 50 metros de distancia de donde se encontraba la luz se encontraban dos seres de apariencia humana. Carneiro intentó acercarse para observar mejor a estas criaturas, pero al hacerlo, le golpeó un rayo luminoso que lo tumbó y dejó inconsciente por unos segundos. Al recuperarse, corrió a la casa de una tía que vivía cerca de allí para alertarle de la presencia de estos seres. La señora Orialis de los Santos salió entonces a su jardín y desde allí, junto con su sobrino, pudieron contar hasta 13 humanoides que iban de un lugar a otro como si estuvieran explorando o buscando algo en la zona. Estos seres medían unos 60 centímetros de estatura, tenían cabezas muy grandes, caras triangulares, orejas grandes y puntiagudas y ojos redondos. Sus cuerpos además tenían forma rectangular, vestían un uniforme gris y llevaban una especie de gorra en la cabeza. A la vez, los humanoides emitían unos zumbidos que parecía ser la forma en que se comunicaban. Al ver la cantidad de estas criaturas, Carneiro una vez más intentó acercarse a ellos, pero uno de los seres, al notar su intención, le lanzó un rayo que salió de la gorra que llevaba en la cabeza. El rayo impactó en el joven, tumbándolo una vez más en el suelo. La tía corrió hasta donde estaba su sobrino herido y lo arrastró hasta la casa. Una vez dentro, continuaron observando a los seres hasta que desaparecieron. Si bien los casos en que estas criaturas parecen atacar a los seres humanos son muy escasos, la historia de Carneiro nos recuerda el incidente ocurrido en 1950 en la ciudad de Varese, Italia, cuando el obrero Bruno Facchini fue atacado por un ser extraterrestre que le disparó un rayo con un arma desconocida. Por fortuna, solo le provocó algunos moretones y dolores en el cuerpo. Otro avistamiento ocurrido en Uruguay y que ha sido referido por distintos investigadores del fenómeno OVNI es el que sucedió el 15 de agosto de 1965, cerca de la ciudad de Salto ubicada al noroeste de este país, en la que cinco personas mientras viajaban por una carretera alrededor de las 11 de la noche, vieron delante de ellos, a solo unos tres metros de su auto, una gran nave de color plomiso que ocupaba casi todo el ancho de la ruta. De manera inexplicable, el motor del coche se detuvo y el auto dejó de funcionar. El terror de los hombres fue tal que tres de los testigos se desmayaron, mientras que los otros dos quedaron completamente paralizados por el miedo que sentían. Sin embargo, a pesar de ello, pudieron ver que el objeto tenía unas ventanas por donde podía verse a unas tres criaturas de características humanas. Luego de unos minutos, la nave se elevó y desapareció, emitiendo llamas de color naranja. 10. Abducción en la Valleja Y finalizamos este intenso viaje por este bello país con la historia de un hombre que asegura no solo haber visto una nave extraterrestre y a los seres que la ocupaban, sino además, afirma haber sido secuestrado por ellos. La historia comienza una noche de 1994, cuando dos entusiastas investigadores del fenómeno OVNI, el coleccionista Wilson Arriola Aguirre y un amigo suyo, se encontraban en la localidad de Minas, ubicado en el departamento de La Valleja. Allí, vieron como una nave de origen desconocido descendía sobre unos pastizales situados cerca de la estación del tren Verdun. Creyendo que habían encontrado la oportunidad para investigar, en el mismo lugar de los hechos, el aterrizaje de una nave alienígena siguieron el rastro para ver con mayor claridad al objeto. El artefacto tenía forma de disco, apariencia metálica y no emitía ningún tipo de ruido. Wilson, emocionado por lo que veía, convenció a su amigo de acercarse hasta donde estaba el OVNI, con la intención de tener algún tipo de contacto. Los amigos comenzaron a caminar con la mirada fija en la nave, pero luego, el coleccionista cuenta que una especie de niebla o cortina de humo los rodeó, impidiéndoles ver con claridad hacia donde iban. Sin embargo, ambos decidieron seguir caminando y fue entonces que al avanzar unos cuantos metros más, la niebla de pronto se disipó, pero la nave había desaparecido. Si esto ya era de por sí un hecho extraño, lo que vivió tiempo después Wilson Arriola fue una experiencia tan bizarra como traumática. Cuenta que una noche, mientras dormía, sintió unas extrañas presencias en su habitación. Al despertar, pudo ver que estaba rodeado por cuatro seres extraterrestres de 1 metro y 30 de estatura. Wilson intentó moverse, pero no podía hacerlo. Era como si una fuerza invisible le impedía moverse de la cama o gritar. Después de intentar librarse de estas criaturas, éstas lograron dormirlo. Estoy durmiendo en mi cama y normalmente siento que me están levantando. Me aterro, uno me está agarrando por los pies, eran de 1 metro y 30, más o menos así serían. Y el otro me tenía muy cerca de la cara. ¿En su casa me está diciendo? Sí, era acá, acá mismo. Había otra habitación ahí. Y cuando veo que me estaban levantando, dada la poca movilidad que tenía, poca pero poca, muy lenta. Pero eso fue una inmovilidad inducida, dice usted. Sí, pienso que me había inyectado algo y estaba lento, quise gritar, no pude. Yo, para mí, gritaba con él en mi vida, no sentía algún sonido. Se comunicaron entre ellos, una voz bastante como chichir, no puedo prestar. Como que hubo una sorpresa muy grande que yo me despertara. Y lo que me despierto y este agarrándome al lado de mi cara, voló. Pero así fue, un metro o dos metros, la poca movilidad que tenía. Pero enseguida vino y con algo como de cristal me tocó en la nuca. Y ahí sí, ya. Al recobrar la conciencia, se encontró en una habitación que parecía ser un quirófano. Allí vio a otro tipo de criaturas alienígenas rodeándolo. Estas eran altas, de cabeza grande y con ojos enormes y no tenían orejas ni nariz. Una vez más entró en pánico, pero escuchó dentro de su mente una voz que le dijo que no tuviera miedo. Cuenta Wilson que estos seres le sometieron a una especie de interrogatorio sobre temas cotidianos de nuestro mundo. Además de exámenes y pruebas médicas muy dolorosas. No supe. Ahí se me pierde el mundo prácticamente. Cuando me despierto, me despierto arriba de algo blanco. Era una especie de mesa muy blanca. Y dado lo poco que podía ver, dos aberturas muy, muy oscuras. Parecía una especie de cristal. Y por detrás mío, una voz que me decía, no tengas miedo, no tengas miedo. Se ve que ya ha recuperado un poco la conciencia. Le contesto, no, no tengo miedo. Y ahí aparece un ser que no tiene absolutamente nada que ver con los otros. El otro sí, una cara huevada, ojo almendrado. Fui sometido a todo tipo de, no sé, pelo, sangre. El testigo no supo cuánto tiempo estuvo en ese lugar. Lo cierto es que luego entró nuevamente en un sueño profundo y al despertar, se encontró nuevamente en su habitación. Confundido aún por la experiencia que había vivido, se acercó al baño de su casa y revisó su cuerpo y vio que tenía una serie de cicatrices. Según Wilson, estos seres no solo habían examinado su cuerpo, sino que también le habían introducido implantes dentro de su organismo e incluso señala que una mujer alienígena tuvo sexo varias veces con él. ¿Es posible que estas civilizaciones extraterrestres secuestren seres humanos para reproducirse y crear una raza híbrida? Pero, ¿con qué fin? Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y acompáñanos en nuestro próximo recorrido donde descubriremos más misterios y enigmas que nos harán cuestionar la posibilidad de que civilizaciones extraterrestres estén visitando nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!